Allá está Oh, ya lo agarraron Ah, sí, aquí están, aquí están Aquí están, aquí están Un azul Sí, hay uno ahí Pues ahí está, el azul Ahí está El casco del 1 Pero cuando disparó, le iba a poner ahí Ahí va, ahí va No mames, me lo robaste La puta aquí No, se está dejando la montaña Se está dejando la montaña Se está dejando Mira, estoy poniendo una del 2 Bajado El otro está caerá Muerto No mames, güey A24, güey Asistencia ¿Dónde está Javier? Conmigo acá, en los arbolitos ¿Quién es este? Ándale Mándale la J ¡Opa! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!